hola muy buenas a todos y a todos espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara hoy vamos a preparar una rápida y rica receta con estos ingredientes ya veréis que voy a quitar de un apurillo de estos de decir que hago de cena venga que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer va a ser rallar las patatas así finas en un bol que tengamos por casa ya las tenemos ralladas vamos a añadir el queso de mozzarella dos huevos de los que tengo aquí como siempre las cantidades exactas al principio del vídeo y en la cajita de descripción le echamos sal y pimienta y vamos a ir precalentando el horno a 200 grados calor arriba y abajo sin ventilador añadimos sal y pimienta y ahora lo vamos a mezclar todo muy bien así con nuestras manos si os da un poco de asquete podéis usar un tenedor o una cuchara hacemos una bandeja de horno previamente forrada con papel de este vegetal y vamos a echar nuestra mezcla de la patata el queso y el huevo aquí sobre la bandeja vamos a echar toda ya veréis que receta más rápida y más rica y más fácil vamos a ir así aplastando haciendo un círculo yo no sé si vosotros os pasará muchas veces te sientas en el sofá y dices madre mía y qué hago de cena si no tengo de nada o tengo dos patatas y dos huevos o mirad qué receta más apañada ya lo tenemos todo extendido lo vamos a hornear en el horno a eso a 200 grados calor arriba y bajo durante 15 minutos mientras se hornea en una sartén con una cucharadita de aceite de oliva vamos a refreír un poquito el pimiento esto es pimiento rojo se me ha olvidado presentar los ingredientes al principio vamos a freír un poquito está muy bien picadito así que no tardará nada le añadiremos también una pizquita de sal he sacado la bandeja del horno vamos a echar ahora el pimiento que ya está frito así por alrededor vamos haciéndolo poco a poco y ahora lo pongo así en forma de cruz vamos en forma de cruz no voy a ir por la mitad más bien esto lo hago para que no se nos salgan los huevos que voy a echar ahora ahora echamos los huevos los huevos que queramos echar para cada uno así le añadimos sal y también le voy a echar yo un poquito así de perejil de este picado para nada darle un poquito un poco de color volveremos a meterlo al horno a 200 grados solamente calor por arriba hasta que los huevos se cuajen mirar ya lo he sacado del horno han sido siete minutos mirar qué pinta qué pinta más rica tiene ahora mismito vamos a partir un trocito para que veáis cómo ha quedado mirar mirar qué pinta qué bien vamos a cenar pues nada os os invito a que lo probéis ya me ya me contaréis qué tal os ha salido os espero en vuestros comentarios no olvidéis suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima receta adiós